Música Compañeros y compañeras de Tatu y Televisión Comunitaria que nos sintonizan a través del canal 48 de Señal Abierta nos encontramos acá en la Casa Boset hoy 25 de enero del 2013 conmemorando tres años del vil asesinato de nuestro compañero Yorciño Carrillo Torres un joven militante de los sueños un joven que apenas a sus 16 años de edad nos dejó a quienes le conocimos, a sus familiares un digno ejemplo de amor, de lucha desinteresada y digna por la construcción de una nueva sociedad hoy sus amigos, sus familiares les rendimos este pequeño homenaje de la Casa Boset y a nuestro lado se encuentra su hermano mayor el compañero Mario Carrillo quien nos va a recordar cuáles eran esas luchas estudiantiles por las que tu hermano no descansaba mi nombre es Mario Carrillo soy el hermano mayor de Yorciño Carrillo el joven asesinado el pasado 25 de enero del 2010 en la Residencia de La María por una guarimba provocada por la extrema derecha en el Estado de Mérida bueno, nosotros estamos acá conmemorando los tres años de su asesinato pues ya se hizo justicia y estoy muy agradecido por todas las personas que están acá porque le estamos demostrando que no lo hemos olvidado y que vamos a luchar por sus sueños y rodilla en tierra con el presidente Chávez ¿Cómo recuerda Mario Carrillo a su hermano? ¿Como hermano cómo era Yorciño? Bueno, mi hermano era una persona muy sencilla humilde y solidaria se preocupaba mucho por mí por mi hermano siempre estaba pendiente de nosotros era un luchador social de 15 años que con su poca entregó mucho a la revolución de este país y él luchaba mucho por la sociedad porque todas las personas fueran y fueran humanitarias fueran sociales y una de las luchas que él llevaba era la lucha del comedor en el liceo donde estudió en el Alberto Carneval y pues nosotros estamos todavía luchando con el proyecto del comedor y yo sé que se va a lograr en su memoria Bueno, muchas gracias Mario vamos a seguir buscando a otro compañero en este momento se le rinde un homenaje musical al compañero porque el canto es el canto por la vida el canto de los sueños y a pesar de las balas fascistas a pesar de la crueldad del enemigo los revolucionarios del mundo debemos siempre mantener la alegría como bandera y recordar a nuestros camaradas con esa esencia de vida con ese espíritu revolucionario aunque siempre lucharon por acá también tenemos una compañera que Juliana Mora ella fue compañera de lucha de Yorceño Carrillo y una amiga personal también nos va a comentar Juliana, ¿cómo recuerda a Juliana a Yorceño Carrillo? Bueno, él era un joven que se estaba comenzando a preocupar realmente por las contradicciones que tiene el capitalismo empezó a sentir esas contradicciones y entonces a estudiar la teoría con la práctica a unir esas dos cosas por eso como escuchábamos hace rato el documental el compañero Mario en una de las entrevistas que le hicieron él decía que le empezó a leer muchísimo sobre Allende, sobre Che porque se empezó a preocuparte porque existían esas contradicciones dentro del capitalismo y fue por eso realmente que él sale en la calle a dar la cara a la cara por este proceso revolucionario y ahí fue cuando una bala fascista cuando una bala del imperio de la gente que está en contra de este proceso revolucionario que lidera nuestro comandante Chávez llegó y lo asesinó ¿Cuál es la manera, digamos de mantener a Yorceño Carrillo vivo? Si decimos Yorceño vivo ¿y cómo hacemos para que Yorceño Carrillo siga vivo en todos nosotros? La única forma de vengar a Yorceño a pesar de todo el proceso judicial que se ha llevado a cabo la única manera de reivindicar y de hacerle un verdadero homenaje al compañero Yorceño es luchando por este proceso revolucionario luchando porque realmente la revolución, el proceso socialista se haga y se reproduzca en nuestro país como ha sucedido en otros países como en Cuba esa es la única reivindicación el único homenaje que le podemos hacer a nuestro compañero Yorceño Si, bueno, con la lucha con los ojos de Yorceño en los nuestros con el recuerdo de su alegría su espíritu siempre vivo para Tatuí Televisión Comunitaria del día de hoy a tres años la conmemoración del vil asesinato por bala fascista del compañero Yorceño Carrillo Torres Yo, no puedo absolutamente para salárara por aquí Yo, no puedo hacer laλιos Lo seré pesado Yorceño Yorceño Gracias por ver el video.